Cazadores de lo Paranormal El Punto Crítico presenta Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo y Manuel Montalvo Un espacio dedicado al fenómeno paranormal En voz del único y original Cazafantasmas de México Carlos Trejo, Cazadores de lo Paranormal Comenzamos Bueno pues ya estamos aquí presentando a los titulares de este programa Los conductores oficiales bajo la proyección de su servidor Carlos Trejo Tenemos a Lalito Buenas noches Carlos, pues aquí otra vez de nuevo con ustedes Andas de deportista, no de ivas, toda la cosa Carlos, son las 10 de la noche Ah perdón, si es cierto Y bueno Hay que hacer ejercicio Digo, a la hora que sea, es bueno El ejercicio de la hora Pero pues para bien tu aparato Sí, mira, está todo el aparato ahí tirado Sí Y bueno, pues también tenemos al otro conductor y coproductor de este programa Les llamamos Manuel Montalvo Señores, un placer, un gustazo hermano Un gustazo Quítense, pónganse la pijama Como cada noche con ustedes señor Digo, viernes, cada viernes Cada viernes Sí, sí, solo los viernes Sí, sí, es que no debe de saber la gente que grabamos los números en la mañana Para que se transmita el viernes en la noche Viernes en la noche, sí, es un secreto Sí, este es un secreto entre toda la red y nosotros nada más Oye, pues qué gusto saludarnos Fíjense que han pasado muchas cosas Como toda la semana Estamos teniendo unas semanas muy agitadas Estamos preparando ya el programa para Netflix Y para otras televisoras norteamericanas Y yo creo que el año que entra vamos a dar una sorpresa bastante fuerte Bastante interesante Pero les estaremos informando qué canal, en qué lugar, horarios y todo esto Pero ya el programa de Cazadores de Enigmas Pues estará, se estará trabajando Estaremos saliendo y estaremos haciendo Pues todavía más, más historia No nada más en este país, sino en otros países del mundo Así que agárrense y a ponerse la pijama porque comenzamos Sí, sí, póngansele y quítensela pues total, ¿no? Pues sí, mejor quitada Oye, pues fíjate que yo quisiera empezar con la investigación De que mucha gente nos ha escrito Y dice, oye, es que siempre hay fantasmas, ¿no? Y no es cierto Hemos encontrado grandes fraudes Sí Que se han hecho a través de todos estos años Y hay bastante Hemos encontrado grandes historias que desencadenan en una necesidad de la gente De hablar de este tema Sí, claro De hablar de este tema, de jalar cierta notoriedad O sea, porque es un tema que interesa a la gente No solo desde el punto de vista de curiosidad Sino socialmente, o sea Llega a ser algo Pues hasta peligroso, ¿no? O sea, peligroso cuando una historia se maneja mal Puede traer consecuencias Sí, sí, eso es un hecho Estamos hablando, por ejemplo Tuvimos el caso Ah, mira, ya nos están mandando manitas ¿Qué onda? ¿Quién es? No, pues para la chingada Yo qué voy a saber aquí No, más salen las manitas No, más salen No, pues chéchenles más manitas Échale más manitas Ahí van Papá Marquiqui Sí, sí, sí Ahí dice Lalo, eres lo máximo Te amo Roberto Saludos desde Monterrey Saltillo, oye Y demás calles Oye, déjame mandarle un saludo Este Al fantasma de los Casas Que tuvo ahí un problema Este Se encuentra malito de salud Esperamos que se recupere pronto Y que siga agarrando la moto Como es un gran guerrero Pero Pero bueno Suceden las cosas, ¿no? Este Fíjense que Hace Yo recuerdo hace algún tiempo Había salido una noticia En Los periódicos En Cuernavaca Morelos Que Había habido Un payaso Sí, sí Mira, fue una historia Escalofriante Por las consecuencias, ¿no? Pero la historia Arranca con que Una pareja de Amigos 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 En ese tiempo todavía no salió la onda No hay que meter las manos al fuego Ni en ningún lado Menos en el clóset Y menos en los amigos Entonces Una pareja de amigos En atención a la Biodiversidad De la jungla de asfalto De allá A las dos de la mañana Iban caminando De la mano Digo, juntos Pues Iban muy juntos Sí, sí, sí Iban puteando No sé No sé De verdad Es que eso de hablar mal De los muertos Que no a huevo Hay que santificarlos No, ¿verdad? No Ah, ok Bueno, iban los dos ahí Agarrados de la mano Y que dice uno Oye Vamos a descansar ahí Junto a esa banca Que tiene un payaso De De juguete Son y pues vamos Y van y se sientan ahí Con el payaso Entonces Uno de ellos agarra Y le dice ¿Qué crees manito? No, no es cierto No, no sé Sí, sí, sí Te adoro Estoy muy cansado Ya sabes, ¿no? La insinuación No, vámonos a la hotel Que ya me Ya me Oye a putería Estoy muy cansado Y que en eso Se salen de la cabina Ah, no, no No, y en eso El payaso de juguete Agarra, se voltea Y la hace Yo también Y que del susto Que se muere Y el otro ¿Y el otro qué le pasó? El otro del susto Se volvió loco Y en eso ¿Qué crees que me dijo Carlos? Entonces ¿Quién chingados Contó la historia? A ver Entonces se armó El mitote Ahí en Morelos Cuernavaca Morelos Peor 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 Que el que está ahorita Con el pinche Cuauhtémoc Blanco Sí ¿Qué está pasando? Y se llevan pesados Ah, ¿no supiste? No ¿Qué pasó? Pues el cabrón Era pura pinche mentira Que se agachó Ah, por siete millones de pesos ¿Verdad? Sí, pero aparte No, que no sabías Pues me platicó Un amigo de un amigo No, pero aparte No, es que falsificó Los documentos Para hacerle creer A la gente Que él vivió en Cuernavaca Desde hace ya más de siete años Pues cuando todos sabemos Que vive acá en el sur Pero bueno Bueno, todos dicen 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 Es el Son chismes del lavadero Entonces Bueno, pero mejor hablemos De fantasmas, ¿no? Porque como que Ese no tarda Ese no tarda En ser fantasma En aparecer como fantasma Sí Así como va Saludos a la América Oye, no sé Acuérdense de que Después de este programa Estamos grabando en vivo Lo que va a ser Este, Rodando por la Vida Que, hijo También va a estar chingón, ¿eh? Sí, sí, sí Ya no más que lleguen Sí, no más deja que lleguen Bueno, pues déjenme decirles Que estuvo muy fregón Esa investigación Del payaso este Sí, sí, sí Este, Cuauhtémoc Qué bárbaro No, el otro El otro payaso Perdón, perdón A ver, manden manitas Y por cada manita que manden Es una mentada Para Cuauhtémoc Blanco, échale A ver ¿Dónde están las pinches mentadas? Ahí está Dale Ahí está Ahí, ahí, ahí Dichoso aquel Que es querido por su pueblo Sí, no más Pinche pelón ese, ¿no? Chicuello de camello Pues vamos allá Ahí está Ahí está Ahí están todas las manitas Para cuantar No, pues si lo quieren Ah, caray, un beso Bueno, pues Me gustaría presentarles Pues esta investigación Que es la de este famoso payaso Que se dio allá en Cuernavaca, Morelos Que fue todo un suceso Porque hasta la autoridad Estaba volteada de cabeza Fuimos al lugar Hicimos la investigación Y el resultado fue Más que sorprendente Fue increíble Así es que Vámonos A la investigación Del payaso McDonald's El caso del payaso Que representa la marca De comida rápida Fue un caso Extraordinario El motivo fue El gran boom Que se dio Porque se decía Que dos personas Habían salido A caminar Una noche Después de una discoteca Habían llegado Al lugar Donde estaba Este personaje Sentado en una banca Y en ese momento Ellos habían dicho Estoy cansado Y después el otro Contestó yo también Y hubo una tercer voz Que dijo yo igual Sorprendiendo obviamente A las dos personas A la hora de que Las dos voltean A ver Al personaje Este dicen Haber cobrado vida Y de hecho Se le veía la cara Del demonio Que sucedió ahí Según cuentan Los dos Uno de ellos A la hora de parar Se cae muerto En ese momento Y el otro Sale corriendo Cayendo a su vez También muerto En el mismo lugar Esa es una versión La otra versión Es que ese personaje Alcanza a llegar Hasta el hospital De ahí el rumor Creció Empezaron a ir Personas a tratar De exorcizar Ese lugar Ese lugar De comida rápida El lugar Dejó de tener Clientela La gente Estuvo a punto De cortar Y de hecho El personal A punto de renunciar La investigación Fue en Cuernavaca Morelos La investigación Era tan interesante Que por obvias razones Teníamos que ir La investigación Se llevó Estuvimos yendo Varios días A este lugar Con la intención De poder saber Recibir O inclusive Tener la información De qué era lo que Estaba sucediendo Con este famoso Personaje El personaje De las hamburguesas De comida rápida La investigación Me llevó Primero a la hemeroteca A localizar la información De lo que había sido La investigación Lo que verás tú En esta investigación Te va a causar Mucha expectación El motivo El giro Que dio A la investigación De este personaje Como te darás cuenta Aquí Estás viendo Ya lo que es El periódico La extra Ahí dice muy claro El payaso Poseído por el diablo Aparece en Cuernavaca Se alcanza a distinguir A la policía Y en la parte del fondo Alcanzamos a ver A este personaje Que es donde dicen Que se dio El fenómeno Extraño Y paranormal Ahora bien Aquí lo que interesa Es ver Que el personaje Está sentado En la banca Ahí vemos Un acercamiento Que hay una especie De corazón pintado En lo que es esto Aquí dice Aquí hay otro periódico En donde dice Dice El suceso Ocurrió En plan de Ayala En Cuernavaca Inclusive está Toda la policía Ahí podemos ver Una panorámica Del lugar De lo que es El establecimiento Después Te darás cuenta Que aquí Dentro de este mismo periódico Hay una información Donde hay una cruz Donde se supone Que muere Esta persona Uno de los jóvenes Cayendo aquí Y que después pone La sociedad La familia La cruz Señalando el lugar Donde él pierde La vida Que es exactamente Donde está El establecimiento A espaldas de la cruz A espaldas del árbol Esta es la fotografía Tomada directamente Por las personas Del periódico Es muy importante Señalar que estamos Hablando de Investigaciones De periódico Aquí está El acercamiento A la cruz Donde el muchacho Se dicen que cayó Ahora Vamos a llegar Al fondo De la investigación Vamos a ver Que realmente sucedió Aquí es el momento En que estamos Ya llegando A lo que es Tránsito Y pidiendo Y tratando De localizar La información De lo que nos Pudiera decir La policía Porque si tuvo Que haber un homicidio Una persona muerta En vía pública O por obvias razones La policía Debe de tomar En consideración O tener ahí lista Exactamente Que pudo haber sucedido Quiero que escuchen Ustedes El testimonio De lo que dice La policía De lo que pasó Y lo que se comenta En Cornavaca Es que llegó Una persona Se sentó Estaba cansada Se sentó En el lugar Y que le dijeron ¿Qué pasó? Le di un abrazo Y que dio un infarto Se murió O sea Del susto Pero Ni hubo Ningún reporte De esto No hubo Absolutamente Nada Por parte de ustedes No hubo nada Absolutamente Nada Después Me dirigí A tratar de hablar Con los reporteros policíacos Si la policía Estaba tratando De ocultar Algún tipo de información La intención Era ver Qué decían Los reporteros policíacos Que obviamente Ahí puede haber Una controversia A lo mejor Un pequeño pique Entre uno y otro Vamos a escuchar Lo que me dice El reportero policíaco De este caso Aquí se hizo Muy popular Rumor Yo le llamo rumor Porque no pude Encontrar una evidencia Que me dijera Que no era más que eso Y creció enormemente Yo he conocido De muchos casos Pero Este es el primero De este tipo Se hablaba De unos jóvenes Que habían sufrido Un susto Que uno había fallecido Que otro echó a correr Que otro quedó loco Pero No logramos Constatar Con alguna evidencia Que hubiera existido Ese hecho La empresa Se ha mostrado Muy hermética En eso Los empleados Inclusive también Yo creo que tienen órdenes De no decir nada Desconozco A qué se deban Esas coincidencias Enormes Primero Que des el rumor Y ya no está el payaso En el lugar Donde estaba Está la banca Después de esto Me dirigí Al lugar Del establecimiento Donde Pude localizar Cada una De las cámaras Que se supone Que grabaron Cuando estas personas Cayeron El momento Del ataque El momento En que este payaso Cobra vida Es importante Señalarte Aquí Que cada una De las cámaras Que estás viendo Van dirigidas Única y exclusivamente A la gasolinera No hay ninguna Que vaya Al establecimiento De comida rápida Ahora Observa Cada una De las cámaras Y te das cuenta Que lo que digo Es correcto El momento En que estamos Llegando Para tomar Información Y poder sacar Más esto Ahí ves Que estoy estacionando Ya mi moto El momento En que estoy llegando Para tratar De sacar Información Este es el Establecimiento En sí Quiero que lo Observes muy bien Porque aquí Es donde estaba La banca Donde estaba Ese famoso Payaso Esta es la Fotografía Del payaso De esa banca Estamos hablando Que es la fotografía Del payaso Original Quiero que Observes ahora El payaso Del periódico Te vas a dar cuenta Que hay una gran diferencia El payaso Del periódico Tiene ese corazón Encima del pecho El otro no Aquí los puedes ver Perfectamente Ahora bien Aquí es el establecimiento Como Como está Inclusive en la parte Atrás Te darás cuenta Que en el círculo rojo Se encuentra el payaso Del lado derecho Tenemos bancas Del lado izquierdo Perdón Del lado derecho Tenemos ventanas Del lado izquierdo También tenemos ventanas El payaso Se encuentra exactamente En medio La policía Custodiando el lugar Ahora Quiero que veas tú El establecimiento De lo que es El lugar Donde se efectuó El supuesto ataque No hay ventanas Del lado derecho Hay una puerta Del lado izquierdo Y una ventana Obviamente Del lado izquierdo Ahí puedes ver El círculo Donde se supone Que estaba Ese famoso Ese famoso Payaso Que del cual fue De donde Lo quitan Esta es la cruz Del periódico Donde dicen Que cae el muchacho Hombre Ahí estoy yo Revisando Y resulta Que no es Ningún hombre Estamos hablando De una mujer Laurelena Adame Adame Que fue asesinada En ese lugar El 20 de diciembre Del 2002 El uno más uno Dice aquí Es del que cae El payaso Homicida Vamos Que están hablando De algo Que es muy interesante Que fue lo que sucedió Y este periódico Es el que me da La clave De toda la investigación No hubo tal payaso asesino No hubo tales homicidios Era una broma Que se iba a hacer Para el día De los santos inocentes Del día 28 de diciembre Crearon la noticia La noticia De alguna forma Salió de control Del reportero Pero el reportero Ya no pudo desmentirla Porque ya nadie Le iba a creer Esto Que ustedes están viendo Causó Tal furor Tal alboroto Que todo Cuernavaca Y sus alrededores Estaban impactados Por la noticia Del payaso Diabólico Payaso Que era Tristemente Una broma Del día De los santos Inocentes Bueno pues ya vieron Ustedes la investigación De este famoso Payaso McDonald's Que a fin de cuentas Resultó ser Algo Una payasada Una payasada Bueno pues vamos Hacemos un corte Y no se despeguen Estamos aquí En Cazadores De lo Paranormal Sigue escuchando Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo Yo soy Carlos Trejo Y esto es Cazadores De Enigmas Dime ahorita Para decirme Quién eres Antes de que te exorcice ¡Nocitoso! Así es que dime Quién eres Antes de que te vayas De aquí ¿Te vas por las buenas O te vas por las malas? Allá Allá Por más de dos décadas He viajado a través del mundo Con la tecnología más avanzada Para buscar los fenómenos paranormales Que son imposibles de explicar Los llevaré a visitar La Torre de Londres Donde se dice Que desde el siglo XVI El fantasma de Ana Bolena Se pasea por los pasillos medievales Tras ser decapitada Por su esposo Enrique VIII Visitaremos el gran hotel De la Ciudad de México Donde por más de un siglo Huespedes y empleados Han reportado fenómenos Inexplicables En México seremos testigos Del exorcismo de una mujer Poseída dentro de la iglesia De los demonios en Veracruz La zona con mayor concentración De brujos y curanderos En el mundo Haremos una visita submarina Entre tiburones Y fuertes oleajes Al Triángulo de las Bermudas Donde encontraremos Barcos y aviones Reportados como desaparecidos Durante la Segunda Guerra Mundial Visitaremos la mundialmente conocida Zona de Xochimilco Donde nuestro equipo de investigadores Trataron de captar imágenes Del espectro de una niña Que se dice Deamburla por las noches En el cementerio local Visitaremos el famoso Teatro Aldama Donde actores y trabajadores Del lugar Aseguran que han sido testigos Del espectro De la antigua dueña Que se sienta en su lugar favorito A seguir contemplando De las obras de teatro Que se presentan en el lugar Viajaremos al Castillo Brasó Enclavado en los Montes Cárpatos La cordillera más inhóspita En Europa Oriental Y el lugar original De Platt el Empalador Mejor conocido en el mundo Como Drácula Y haremos una visita A un río subterráneo Debajo de las grutas Más profundas de Latinoamérica Para comprobar La leyenda más famosa de México La Llorona Todo esto y más Aquí En Cazadores de Enigmas Los esperamos Bueno ya regresamos Cazadores de lo Paranormal Lo que vieron ustedes Después del corte Fue este Lo que va a presentarse Ya por Netflix Y pues ya les después Les adentraré Que otra televisora En Estados Unidos Son con los que vamos A estar trabajando Mientras no Nos corre el pinche tronco Si, si, si Ya ven que el señor Trae un tema con la mujer Medio feo Puta pues yo mira La verdad los toros Se venden mejor Desde la barrera Hay que se enchinchen Los que se quieran enchinchar Y hablando de mujeres Hay un dato curioso Hablando de mujeres Hay un dato muy curioso Hay un dato muy curioso No, 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 no La primera mujer En la historia De la tradición Judeo Católica Bueno según la Biblia Es Eva Según Si Es lo que todo el mundo Conoce Que Que creen Que creen Que no Entonces Diosito Se equivocó No Bueno si fue un error Pero 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 No precisamente Este Fíjate que la primera mujer Mira Eva Según el Génesis Fue creada Hasta el Después del sexto día O durante el sexto día Sábado A huevo A huevo Por eso no hacen nada Dicen Efectivamente Pero resulta Que Cuando Dios Crea al hombre Rey de las bestias Y lo puso a nombrar A todas las Bestias Que estaban ahí Que llegaban a Digamos que A saludarlo En parejas Dios decidió Crear A una mujer A imagen Y semejanza También de él No de la costilla Sino a imagen Y semejanza De él Y de nombre Le puso Lilith Este nombre No se lo puso Adán Se lo puso Directamente Dios Y que pasó Con Lilith Por qué no fue O sea Por qué no se quedó Porque así era Así era No le interesaba La relación de pareja Ella era una mujer Independiente Ella quería hacer Su vida Quería No quería Ningún vínculo Con nadie Ella quería Echar desmadres Digo Quería conocer Y abandonó El Paraíso El paraíso Así agarro Es que te quedas Ahí con tus bestias Yo me voy Así fue Yo te voy a decir algo Dicen que Que raro No No Si Es que Estaba Danieva Y entonces Pues después De la pinche Bronca Ya sabes Al principio Bien sexy Y todo Y al rato Que la chica La manzana Si te pasas de bebé Que te largaste Todo el fin de semana Que ya andas con chita Ya sabes Entonces llegó Ya vio el pedo El jefe Y es que se encabrón El jefe Y dice Aguas Y baja Pregúntale al otro Que le dijo No yo no he de servir A no cabrón Y no Ya pone a los dos A ver hijos de la chica Vamos a aclarar esto Tú querías una mujer No Pues ahora tu maldición Es que la vas a Vas a trabajar por ella Todo el tiempo Y chingas Madres Y lleva El cagado de risa Y le dice Y tú Esto que hiciste Lo vas a pagar Con sangre Y eso Madre Pero no hay bronquio Como las mensualidades Y hasta la fecha No Así fue Chega ponga en manos Si no ya no cuento chistes Me cae Ya Si así se van a poner Si así se van a poner Ya no cuento chistes Vamos a poner un susto Si No pero a ver Va sobre esa Primera mujer Porque ahí me quedan No 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 Ya hiciste Si ponen un chingo De varitas Me caen que si Les cuento otro chiste A huevo No y les voy a seguir contando Mira Esto En el concilio vaticano De Trento De 1669 Algo así Que raro Se decide Sacar esta información De la biblia Que llegó hasta nuestros días Mucha información Quedó relegada Muchísimo Entre ellos Bueno El conflicto entre Los ángeles Cuando Juan Gabriel Decide separarse De la corte celestial O sea Hay muchos De esos manuscritos Se separaron Porque no iban Porque no iban acorde Al pensamiento católico Que querían trascender Hasta nuestros días Pero de esa información Se rescató Mucha información De Lilith O sea Lilith Mira Para dejarlo En claro De ser la primera mujer Acabó siendo La puta de Babilonia Así dice A ver Espérame Así dijo Sacarías A ver Espérame No Aparte Verdad Pero no Se supone Que ella se salió Del paraíso Por propia voluntad Exactamente Todavía no existía Babilonia Se supone El problema Es que sí existía Cuando escribieron esto Ah No No Le recuerdo Que el Génesis Escribió por ahí Del año 3000 Y Babilonia Existía desde el año Que el tiempo Cristo Estaba en la cruz No 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 llegaban ni a la cruz No No Entonces no le pasaba nada Sí porque yo me acuerdo Que Y la cruz había llegado Comentaron una vez Que Cristo estaba Haciendo la cruz Y entonces llegó María Magdalena Con un escote De nomás Y se le pega A los pies Es Cristo No tengo Mueve Chucho Y yo Y el otro Estás Y caro Y en eso Voltea Un hinche judío Con el mar Ah Te estás Desclavando Calma Hay muchas historias Ya que vamos a tocar El tema cómico Musical De esta noche Hay muchos artistas Muy buenos Sé que Está la escena Acá No Romano No 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 sean así Y el otro No cabrón Me van a correr Del sindicato No No seas así Cabrón Te haré Te haré Te haré rey De tu tierra No sé Cabrón No Vas a tener un problema No No seas así Bueno Agarra y No Romano Pues la otra No sé qué No Es que Esclávame No seas así Cabrón Y chinga De que le quiten El otro clavo Eso dice Nada más escuché Una voz que decía Primero los pies Ya hablando de cosas Ya hay cosas serias Ya ya Hablando de cosas serias Llega Y está un sacerdote Bien bueno Ya sabes Las manchas Y llega una vieja Minifalda Cintura Un trasero No sabes No sabes Sí, sí Portachelas Un pinche No, no No, no Mueren Ojo azul Sí, sí Y ve al padre Echa el manito Si no, no les cuento Ni madres Ya así de plano No, yo quiero saber Y en eso Nada más una No, pues vamos A lo que sigue Si no hay pinches Manitas No les cuento Ni madre No les cuento Ni madre No, llega con Llega así bien bueno Ando con su madre Y dice Padre, vengo a confesar Y el padre Pues ve el escote Sí, hija Dime, ¿no? Padre Padre, quiero mamárselo ¿Qué? 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 Usted para mí Lo más sexy Lo más excitante Quiero estar Arriba de usted Padre Ay, hija Padre, quiero pasarle Mis pechos Por toda su espalda Quiero hacerlo gozar Padre Padre, lo deseo Padre Padre, sí Hija Pero es que Padre Quiero Quiero que me haja el amor Padre Ay, hija Padre ¿Usted cree que me pueda salvar Puta ahorita? Sí, porque tengo Mis acá Pero vente Mañana Vamos con la investigación Valentín Elizalde En lo que se recupera El líquido Saludos a Valentín Vamos con esta investigación Valentín Elizalde ¡Gracias! Yo salgo de la camioneta Y lo primero que voy Es con Valle Es lo primero que voy Fue lo primero Cuando me brinqué El asiento Para él Yo lo agarraba Queriendo lo sacar De la camioneta Y yo le decía Vamos, vamos ¿Y el último momento Básicamente con su bra? Sí Sí Se miró Se dijo Intentó No, no intentó nada Nomás Sentí como que Él sabía que yo estaba con él Con esos medios ¿Cierto o falsos? Yo digo que Es mentira Es mentira Pasaba que Cortos Le preguntan Y le hacían a él Anteriormente Por eso es que No pasaban por De toda la Entrevista Sino que pasaban por Entonces A la gente La hacían confundir Las entrevistas Que hicieron Esos medios A ustedes Y a la familia Las editaron Al propósito Para darle Un punto Sensacionalista Sí, claro Y ahora viene La tercera pregunta ¿Es cierto que Valentina Elizalde Se está apareciendo? Fíjate la pregunta Tan directa ¿No? ¿Es cierto que Valentina Elizalde Se ha manifestado? Y nos respondió Esto Hay una gran cantidad De reportes De personas Que dicen Que Los niños Se desgrapan Se desnudo Dinero Se desaparece Que hay Que se ha venido Se desgrapan Eh En la En Guadalupe Dinador En la ciudad De nada Lo saben La gente Que vamos A su basal Estaban unos niños Jugando fútbol Estaban unos niños Jugando fútbol Y terminaban De jugar A los niños Y Hace mucho ejercicio Uno Van a dar Todo Hace mucha Mucha hambre ¿No? Entonces También tenían hambre Y pasó un señor Un crítico Veniendo pan Entonces Se metió Que se miraban Conozco los niños Y se le antojó El pan Que se vendría Y El señor Y Eso Llegó Un chaval Con una cachucha Una cachucha Y este Identificaría un pan Y sí Dijo bien que sí Acorrió Sin al Palo El pan Y ya Se fueron Y Se fueron Los niños Y ya Dicen que el ratito Uno de los niños Fue con su mamá O su papá A la tienda Y le haces Un póster Le daba Y le dijo Ir a Pápido Ir a Mami Y dijo Esto Tengo que comprar El pan Cerratito Fíjate Entonces Ubicamos Uno de los lugares Donde hay mayor Actividad paranormal Donde dicen Que Valentín En el Vizal Le se ha visto Que es en el autobús Donde normalmente Se transportaba Inclusive las puertas Se abren Y se cierran Del autobús Y ha habido gente Que dice Que lo ve Ahí adentro Me trasladé Inmediatamente Con Tano Con mi equipo Llegamos al autobús Vamos a ver Si está bien Estamos en el autobús Ya Muchas personas Ahí Está Tano Está el primo Hay mucha gente Y la puerta Y la puerta Se empezó a abrir Solo Ahí lo puedes observar En el momento Que se abrió Sola Yo subo Aparatos Tratar de ver Exactamente Si había algún tipo De presencia A mi me llama La atención Que había un perfume Un olor a perfume Un olor a perfume Muy interesante Aquí Necesito hablar contigo Vale Necesito hablar contigo Necesito hablar contigo ¿Qué te dijo? Pregúntale Se supone que lo tiene agarrado A Valentín ¿Después? ¿Qué te dijo? Pero espérate Porque de repente Se supone que el panturma De Valentín ¿Qué te dijo? Empieza a querer Que quiero que observes La mano ¿Otra ocasión? Dile que si Está sorprendido Porque le dijiste Que está muerto Está sorprendido Porque está muerto ¿Qué te dijo? Desde el brazo No ¿No? ¿Él sabe que está muerto? No Él no sabe que está muerto Pregúntale ¿Sabe que está muerto? ¿Sabe que está muerto? ¿Qué te dijo? No Ay, no Pregúntale 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 Si él es el que se ha padecido Con los niños Que si él le compró el pan ¿Qué te dijo? ¿Él? No Pregúntale ¿Por qué fue él? ¿Por qué les compró el pan? Pregúntale ¿Por qué les compró el pan? ¿Qué te dice? ¿Por qué así dice? ¿Le quiero decir algo a su mamá? ¿Qué te dijo? Venle los ojos ¿Qué le mando a decir a la niña? ¿Qué le mando a decir a la niña? ¿Qué le mando a decir a la niña? Quiero mucho A Tano A Tano Quiere entrar Valentino A Tano 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 Bueno pues ahí vieron la investigación de Valentino Elizalde Grande músico ¿Qué lástima que lo matan ahí en Reynosa? Qué interesante fue ¿No? O sea y todo lo que se desató en la familia ¿No? Vámonos un corte y regresamos y comentamos de Valentino Elizalde Sigue escuchando Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo Ya regresamos después del corte No hay manitas, no hay chistes, se acabó el desmadre La neta Ya vámonos Sí, ya vámonos No, ya, mira, no hay manitas, güey No, no, o sea Si no ponen manitas les voy a poner una de extra normal Sí, voy a traer al pinche mozón aquí, me cae, eh De las orejas Le voy a traer de las orejas y se leen los ciclos A ver, bueno, mi estimado y querido Lalo Dime, Carlos, estamos aquí No me digan, mientras sí estamos Fíjate, estas son las de la noche Seguimos aquí Sí, sí, sí Vamos a presentar otra investigación Oye, ¿sabes cuál no hemos pasado y se me hace muy interesante? Pues es que Diego la quiere chiquita Ah, sí, es cierto Ahí está ya No, no ¿La tiene o la quiere? No, es que no entendí Que no duele mucho ¿Sabes cuál? Y no hemos pasado Es que aquí está complicado La casa de Querétaro Diego, en la casa de Querétaro, ¿te gusta? Pues vamos Vamos a ver, sí Esa investigación Les voy a platicar rápidamente la historia Era una casa donde estaba abandonada Y ahí mataron a tres niños La mamá fue detenida Con la cabeza de una de las niñas en la mano La meten a la cárcel La sentencia Llega el psicólogo Se enamora de la señora Se la tiene Y la saca Ah Sí, se enamora Se la saca Y ahí la saca Y se la lleva a vivir con ella Para hacer familia Llegamos nosotros Hicimos la investigación Y rájale, que la vuelven a entambar a la señora Está cabrón Que eso me recuerda a otro chiste No, no ¿Tú te la sabes? Este es el chiste, Carlos ¿Por qué no nos dices bien la historia de la casa de Querétaro? Pues es esa Sabemos que la señora esta mata a los tres niños Sí Sus tres hijos Sí Sabemos que cuando está encarcelada Le mandan a un psicólogo Un psicólogo este Toño La trata ¿Otro? La trata No, no, no No, no, de veras Ya mandaste la investigación Ya, ya, ya ¿Cuánto dura? Dura Ahorita les digo cuánto dura esta Esta Bien dura Bueno, me estabas diciendo algo ¿Cómo le hizo el psicólogo para poder sacar a la señora de la casa? Pues simplemente la mete como si estuviera loca Digo La cual la declara que es incapaz de responsabilizarse por los actos cometidos Y de ahí pues se le manda a un tratamiento psicológico Se le Ecos psiquiátrico Y ya de ahí después de un tiempo Pues ya se les libera Tristemente es una práctica común Pues en todo el mundo O sea, ya cuando alguien lo declaran de que es incapaz O sea, mira Dentro de las cosas que hemos discutido Bueno, que he discutido con muchos penalistas y criminalísticas Es el tema de que una persona que mata Con esa hazaña Pues necesariamente está afectado a sus facultades mentales Para ellos Pero eso no evita que la persona tenga la capacidad de tomar la decisión de matar o no matar Lo que decía el otra vez el psicólogo Que hay morfinas del cerebro Que te regulan el amor Te regulan la maldad Te regulan muchas cosas A escasez de una de estas Que te regula la maldad Pues para ellos matar es normal Y no les genera No les genera culpa Pero les genera un estado de éxtasis En algunos casos Estamos hablando ya de sociópatas Psicópatas Y ese tipo de personas Pero Pues es complicado O sea, es un tema Muy complicado Hasta donde una persona es responsable de sus actos Por ejemplo Tenemos aquí en México La problemática de que hay adolescentes De 15, 16 años Que ya están cometiendo homicidios Con una hazaña Como cualquier adulto Agarran Son capaces de Decapitar personas Y por la ley que tenemos No se les puede juzgar como adultos Ok Y entonces a raíz de todo eso Ustedes visitamos la casa de Querétaro Sí Así volviendo al tema Al tema Volvemos a ver Qué cosas sucedieron Después de esta casa Fue escalofriante Sí, muy fuerte Fíjate que en esta casa Al día de hoy Se mete mucha gente A practicar brujería O sea Están haciendo invocaciones En un lugar altamente peligroso O sea Un hecho tan violento Sí Tan violento Puede desencadenar La entrada de seres Que verdaderamente No los quieres El problema No es tanto que los invoques El problema es que Cuando ya se te viene encima la bronca Es muy difícil Poderlos controlar No, salirte del problema Bueno Por eso En nuestra experiencia Es casi imposible O sea Te puedo decir que Toda la gente Que llega a vivir Una posesión Y un exorcismo Es gente que está Marcada de por vida Y en cualquier momento Puede recaer en el tema Y en la situación Y en las consecuencias Vamos a ver el caso Y regresamos Para estarlo comentando Estamos hablando Del caso De la casa De Querétaro De la señora Mijangos Hay investigaciones Que son tristes Dolorosas Dramáticas Hubo Una que me llamó Muchísimo la atención En la ciudad de Querétaro Que se conoce Como la casa de Querétaro Una casa abandonada Y las casas Alrededor Se venden Se rentan Se rematan El motivo Y la razón Es que dicen Que adentro de esa propiedad Hay una gran cantidad De actividad paranormal Acompáñame A buscar La casa De Querétaro Ahí vamos llegando Lo que se ve No se juzga Esa es la casa Y la que está ahí Junto Se vende Se renta Y esta apenas Hacía unos días Se había rematado Dentro de la casa Abandonada Una casa Que no sabemos exactamente Que pudo haber pasado ahí Yo no lo podía saber Lo primero que me brincó aquí Fue también aquí En la chimenea Sangre Sangre seca Embarrada en las paredes Como si algo Hubiera pasado Esto Por obvias razones Fue todavía Más fuerte Ven nada más Los movimientos de brújulo Que eran Fuertísimos Conforme fui avanzando La investigación Pudimos grabar Unas voces Que salían De la misma casa En el área De las escaleras Escúchalas Después de escuchar las voces Fuimos a la parte superior Ahí encontramos Animales muertos Veladoras Y algunas otras cosas Después Vimos Como una Una puerta Delante De nuestros propios ojos Se abría Y se cerraba sola Una situación Extraña Y rara Subtitulado Quiero que escuches ahora, cuando agarro y llevo todo este material al laboratorio Empiezo a analizar y estoy amplificando las voces que grabo ahí en las escaleras Escúchalas Para poder saber que había ahí, tuve que recurrir a la hemeroteca Localicé una fotografía en un periódico de la casa Y ahora, esta es la historia que fue Una mujer de 33 años asesina a sus hijos de 11, 9 y 6 años Esta es la recámara de los homicidios Y también ahí están los cuerpos de los niños ya asesinados El alma de sus hijos, por obvias razones, no descansa en paz Qué triste historia, ¿no? Qué triste historia y cada vez más frecuentes en nuestro país Sí, desgraciadamente ahorita ya la sociedad está entrando en un éxtasis de no saber qué hacer con las cosas Pues mira, estamos topándonos con el caso de los padres Que caen en una desesperación Caen en un nivel de estrés y de agresividad Y la desquitan con los hijos Y viceversa, ¿eh? Y viceversa O sea, nos hemos entrado en una cantidad de casos de que el chamaco va y mata a la mamá Porque de plano no le quiso dar de comer O siempre y sencillamente por el estrés que están teniendo ahorita los chamacos Yo he sabido en escuelas que han tratado de suicidarse Mira, es que son varios puntos Primera, me voy a referir con todo el respeto del mundo a las familias de los 43 desaparecidas de igual Que es una tragedia O sea, es una tragedia enorme que ha dado la vuelta al mundo Empiezan las autoridades a buscar Y encuentran una fosa con 50 cadáveres Otra con 40, otra con 60, otra con 70 Se paran y dicen No son, no hay problema, ok, pendejo Y esa gente que está ahí, ¿quién es? Claro Acuérdate que los padres dijeron Dice, buscamos a 43 y encontramos a miles O sea, el que está haciendo eso ¿Qué tipo de monstruo es el que se está dando Para simplemente quitarle la vida a un ser humano Sin tener ningún tipo de remordimiento? No, y la cantidad de cosas que se están generando ahí O sea, vamos, está la cuestión social Que es la más delicada Está la cuestión política O sea, ya cayó un gobernador Ahí, por esa situación O sea, ya están cayendo personas Bueno, el gobierno actual está totalmente desacreditado Pero la parte, ahora sí Digamos que en la que nosotros Nos estamos atendiendo Nos estamos especializando O sea, la cantidad de energía que se está liberando Es lo que te digo Llegan las constructoras Se va urbanizando Encuentran algo Tapan Construyen Se va todo el mundo Que es muy común Claro Es muy común O sea, aquí en toda la zona Bueno, en la zona donde hubo batallas Aquí Simplemente acá en Churubusco Santa Fe No, Santa Fe y los basureros Pero Saludos a la gente que vive allá en Santa Fe Si les contáramos la cantidad de cosas que hay por allá Bueno Bueno, o sea Aragón Aragón No, acá en Churubusco Churubusco La batalla de los Estados Unidos Cuando vinieron aquí a Fue antes de la batalla de los niños héroes 1847 Eso fue de los niños héroes 1847 Sí Antes de eso fue la batalla del convento de Churubusco Días antes En el convento de Churubusco Pues ahí fue donde estuvo el batallón de San Blas Que es una de las historias más bonitas Que tenemos en este país Los Estados Unidos reclutaron un batallón de puros irlandeses Este batallón vino para acá Llegaron Se dieron cuenta De que los estaban usando En una guerra injusta Y se pusieron del lado de los mexicanos Y empezaron a combatir al ejército de Estados Unidos Con relativo éxito Es más En una de las batallas decisivas Ellos estuvieron presentes ahí en el convento de Churubusco Para enfrentar a los Estados Unidos El único problema Bueno, el grave problema fue que se quedaron sin balas No tenían ya con qué pelear Y empezaron a pelear hasta con piedras Entonces Son apresados por el gobierno de Estados Unidos Por el ejército norteamericano Y se les ejecutó Después de la caída del castillo de Chapultepec Pero todas esas muertes sucedieron en zona urbana La gente que crea que en su casa nunca ha habido una muerte No, no es cierto Esto lo que viste Nos manda a la película de Foster Gaze ¿Recuerdan ustedes esa película? Claro De los famosos cementerios Esas casas que fincaron ahí Fueron fincadas Sobre un cementerio Sobre un cementerio indio Bueno, tenemos poco tiempo Creo que fue un programa muy interesante Muy ameno Muy ameno ¿Algo más que quieres comentar? Saludos al padre Bueno, no sé qué vamos a hacer en diciembre Ya es época de fiestas ¿Quieres ir allá a entrar en posesión? No, yo ahorita estoy dispuesto De aquí al 6 de enero Cualquier fiesta Ah, yo ya estoy en Proyecto navideño Yo ya estoy en estado navideño Fiestas, barbacoas, consomé Canto, cuento chistes Bailo tango Bailo cumbia Todo, todo, todo Y sobre todo el todo Sí, no, no Punto Y nos alquilamos Sí Rápido y fácil Sí, no hay chamba Sobre todo fácil Sí, no hay chamba de castafantanos Pues sentamos ahí a las pizzas Ahí como a los castafantanos de la película Y le sacamos el depoño a la A la que nos invitó Por cierto, a mí me gustaría Que en un próximo programa Dentro de estas festividades navideñas Que va a haber Buscar realmente Cuando, cuando nació Que es Cristo La fecha La fecha Exacto Pero esa ya que va a dejarlo posteriormente Bueno, podemos hacer eso Fíjate, vamos a hacer un especial navideño Órale Mámelate Manejamos ahí la cuestión de La gente que nos está viendo por Facebook Mucha gente se va a sorprender ¿No? Andar poniendo velitas y las extensiones de luz Sí De la fecha del nacimiento de Jesús Ahí están los fantasmas de Skrull Buena película Un cuento de Navidad se llamaba Y por qué no nevaba en Belén Cuando Cuando En pleno 25 Bueno, pues ya están Les mando un abrazo Ah, y la tumba de los Reyes Magos Órale Toda esa información Toda esa información Un programa especial Y bueno Les mando un abrazo A todos Cuídense mucho Nos estamos viendo Cualquier lado Recuerden que este programa Sale ya editado Y preparado Y todo lo que ustedes no vieron A través de Facebook Live Ya lo pueden ver El día viernes A las 10 de la noche Por el punto crítico Punto TV Y bueno Nos vemos en cualquier lugar Donde quiera que estén Ahí nos vamos a encontrar Muchas gracias Buenas noches Y a ponerse la pijama Esto fue Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo Y Manuel Montalvo Un espacio dedicado Al fenómeno paranormal En voz del único Y original Cazafantasmas de México Carlos Trejo Cazadores de lo Paranormal Hasta la próxima emisión Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web Triple W punto El Punto Crítico Punto Com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico 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 El Punto Crítico